La sonora de una vida quiere escuchar el grito de la gente contenta Las panas arriba, arriba, arriba Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un distancio en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcacada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un deje en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riacholón, un pedacito del cielo Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esa cumbia Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que derroba los sentidos Un perque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que trae todo sentimiento Una música muy bella, un cuerpo de una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y baila con la internacional Sonora Dinamita Oye